Venimos de Policía Ministerial del Estado, con instrucciones del Comandante Jesús Antonio Vilar Íñiguez, con la única y plena instrucción de hacer equipo con la actual Administración y la actual Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito. Venimos con la finalidad de adaptarnos a los programas que el Comandante al que estamos sucediendo ha venido implementando, ya que la información que tenemos nosotros en Culiacán de este municipio, que es uno de los con menores índices delictivos en el Estado, pues es un ejemplo a seguir, el del Comandante y el de todos ustedes, y lo único que me resta pedirle es su apoyo y redoblar esfuerzos para que no continúen las cosas tan bien como están, sino que estén mejor. De antemano les agradezco todo el apoyo desde que arribamos a esta ciudad, un recibimiento excelente y... Gracias. 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 Gracias.